Buenas noches purísima Por ahí ahí viene una realiza Con mis compas de explorador La realiza se llama Hechizo Nadie es más que nadie Todos somos sangre Todos somos iglesias en este pueblo hermoso Nadie es más que nadie Y todos valen a Dios mismo Y vaya Es un ejemplo de cómo se hace Y cómo se hace la música Y cómo amamos a nuestro pueblo Queremos tenernos como lo que somos Ciudades, hermanas ¡Arriba San Pancho! ¡Arriba tu universidad! 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 Cuando fue la luz tocó, como vio ni a ti, el no conozco, ya que encontrado Esa regalda se sumpirá mi favoriza, y me agilibrara mi corazón del 100% A tu sólo tocará, a mi me queda sin mi mano, y una sola salada viene mi miño ya Si me vanta más en la zona que me ha ido, con la mitad al grado, con la mitad al grado, con la sólo follado Yo les recuerdo, lleno que la de conforto, cuando no sabe, instituadamente no he perdido Y el buen fin de la tarde, ¿cómo se llama?, entre las paradas de buscarla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!